En primer lugar me gustaría que nos contases qué es lo que te conmueve y qué es lo que te hace llevar este caso basado en un hecho verídico al teatro. Lo que me conmueve de este caso es que en el momento en el que leí la noticia, que es real, yo era el padre de una niña que tenía la edad justa de la que se había abusado en el reportaje. Entonces pensé cómo reaccionaría yo, cómo reaccionaría un agente de seguros que tiene hijos, que tiene que luchar con un sacerdote para evitar que el abuso sexual a la menor se considere como accidente laboral. Y también pensé en el punto de vista del sacerdote, de alguien que se ve obligado a hacer un trabajo con el que seguramente no está de acuerdo. Porque es muy difícil estar de acuerdo con equiparar el abuso sexual a un accidente laboral. ¿Crees en este caso que la iglesia entiende de derechos humanos para que Dios lo tenga que perdonar todo? Yo creo que la iglesia entiende de derechos humanos siempre y cuando estén adscritos a su doctrina. Entonces para mí son unos derechos humanos sesgados. Quiero decir, que no sé, que les parezca mal que se use preservativos, a mí me parece una bomba atómica o un atentado contra el mundo. Que un abuso sexual a menores defiendan que es accidente laboral, también me parece un atentado contra el bien común y contra la sociedad. Claro que muchas organizaciones ayudan a mucha gente a que tengan una vida mejor también dentro de la iglesia, pero hay casi ciertas reglas que están por encima, yo creo, del sacerdote de a pie o de la persona que está en misiones o de la persona que está en caritas, con las que yo, por ejemplo, no podría convivir. Los derechos humanos y la iglesia tienen una historia larguísima. Si nos fijamos solo en la Inquisición, ya no podríamos seguir hablando. ¿Es parte de la Inquisición, de lo que está sucediendo en esta puesta teatral? Claro, yo creo que la Inquisición no se limita solo a la iglesia, pero la iglesia, por ejemplo, se puede aprovechar ahora de esta nueva Inquisición que es que maximizar el beneficio económico está por encima de las personas. Entonces date cuenta que a mí, yo no estoy ni en contra de las empresas, ni en contra de la iglesia, me parece que tienen que existir, pero me parece que tiene que estar regulado. Que una empresa que tenga personalidad jurídica, tenga más derechos que la sociedad, como ocurre en muchas ocasiones, es absurdo. Vivimos en un mundo absurdo. El cura dice en un momento, le dice ella, ¿cómo va a haber un precedente de esto? Viviríamos en el mundo al revés. Y el sacerdote dice, pues a lo mejor vivimos en el mundo al revés y no te has dado cuenta. Y esa es la frase con la que yo dije, joder, vivo en el mundo al revés y no solo no me doy cuenta, sino que soy cómplice. ¿Qué es lo que sucede en esta visita y qué es lo que a ti más te conmueve como autor? A mí me conmueve ver que el personaje de Rosa se va desintegrando porque ya no le vale solo la indignación. Ella creía que le valía con indignarse en las primeras escenas de la obra. Le valía con juzgar al sacerdote. Pero a medida que se va desarrollando la negociación, ella tiene que tomar partido. Porque para mí es muy fácil indignarme y juzgar. Pero lo más difícil es tomar partido. Y a mí lo que me conmueve es cuando Rosa toma partido porque sacrifica muchas cosas. Sacrifica su trabajo y se sacrifica emocionalmente. Y al no tomar partido, no pasar por el aro, se encuentra con el sacerdote. Se escena justamente tu función en el momento en el que tenemos un nuevo papa que parece ser puesto para lavar la mala imagen de la iglesia de los últimos siglos. Es un poco chocante, ¿no? Sí. Tu función, lo que haces es destripar la iglesia. De hecho, yo creo que hay un momento en que la pones en jaque cuando justamente llega un nuevo papa que lo que tiene que hacer es lavar toda la mala imagen de lo que ha sucedido en estos dos últimos siglos. Sí, es un papa muy mediático. Es un papa que lava la imagen, pero literalmente. O sea, te lava los pies, te da besos. Ya tiene un dosier amplísimo. Yo creo que ya le conocemos más que a Ratzinger y lleva un mes o menos de un mes. Lo bueno y lo malo de este papa es que está muy expuesto. Al estar más expuesto se le puede mirar más con lupa, incluso se le puede atacar y también se puede descubrir que cosas buenas, si es que las hace, o si hace avanzar a la institución de la iglesia, que yo creo que está anclada muy en el pasado. Pero esto ha sido casualidad, esto tú lo sabes. Ha sido casualidad que la obra se estrene en este momento. ¿Vas a poner en jaque a la iglesia con tu función? Yo creo que se pone en jaque al espectador porque la iglesia se pone en jaque a sí misma. ¿Y el espectador qué es lo que espera? El espectador... Yo creo que el espectador espera una explicación porque la sinopsis está clarísima. Un sacerdote le pide a la aseguradora que equipare el abuso sexual con accidente a menores. Quiere una explicación de eso. Quiere una resolución porque él no se puede quedar con que eso sea verdad o que la iglesia se salga con la suya. Quiere saber, yo creo, el espectador... Quiere saber si él forma parte de esa historia. Quiere saber si él forma parte de eso es un espectador. Quiere saber si él forma parte de esa historia. Quiere saber si él forma parte de eso. ¡Suscríbete a la sentencia! Gracias por ver el video.